Listo. Bueno, vamos a ver si yo interpreté. La pregunta era, ¿en qué nos ocupamos nuestros años de jubilación retiro? Proyectos, compromisos y hobbies. Compartir intereses y aficiones o proyectos que puedan ser comunes y aprender unos de otros. Yo inicié haciendo un poquito un recorderis, porque en la vida mía y seguramente la mayoría de ustedes, hay un fenómeno muy especial que fue la pandemia. Los diez primeros años de la jubilación estuvieron transcurridos en el hecho nunca antes previsto y que afectó a todo el mundo sin considerar lugares, edades, condición social. Además de los efectos negativos que causó a múltiples personas, las acciones de prevención afectaron el comportamiento y el estado de la gran mayoría y entre ellos al grupo de jubilados que tuvimos que tomar precauciones mayores. Ya. El tiempo transcurrido desde la prepandemia, el contagio mismo y los ajustes pospandemia hacen que sea este el momento de proyectar la actividad, los compromisos y los hobbies. Actividades. Al inicio de los años de mi jubilación y con todo el tiempo disponible, condición económica estable, conocimiento del sector, me dediqué a ejecutar acciones de consultor y capacitador en Bucaramanga, Santander y Medellín. Proyectos dos mil veinticuatro. O sea, ya pospandemia superado. Entonces, reactivar las acciones de consultoría y capacitación anteriormente iniciada. Esas, esa fortaleza de esos temas lo manejo en la parte del servicio. La atención. Tengo un taller que se llama Taller de la Sonrisa. Promover el turismo de proximidad. Esto es lo que sería realmente para mí una novedad y pienso yo que para la gran mayoría, las personas como una actividad para generar ingresos en los lugares espectaculares que tiene cada región, pero que no han sido promovidos. Cuando hablamos de turismo, pasa como en la reunión pasada, pues pensamos en Singapur, en la China, en la Cochinchina, pero muchas veces no tenemos presente o no nos invita o no nos excita visitar los lugares cercanos. Entonces, quiero liderar una campaña realmente para que se promueva lo que he llamado el turismo de proximidad. Santander, santandereanidad. Esa es la segunda tarea que me he puesto para este año. He llegado a la conclusión con los estudios que he hecho que el santandereano, como nació de la actividad de la minería, se creó como un espíritu egoísta, aislado. No conocemos realmente el espíritu de la asociatividad que tiene el trabajo del campo. La gente vino a Santander era por el oro. No venía por nada más diferente. En Europa era famoso venir a las minas de oro de Santander. Entonces, eso nos ha hecho, y hay un ejemplo. En Santander nosotros no tenemos ningún título de una actividad que sea sobresaliente en equipo. Somos violentos y excelentes en actividades individuales. Tenemos campeones de golf, de natación, de tenis, ciclismo, todo lo que se quiere, pero actividades que sean de trabajos asociados, no tenemos nada. Entonces, hay que ver cómo generamos entre nosotros mismos una serenidad. ¿Qué me preocupa en Santander? En Bucaramanga, la gente se levanta y en la mañana, si está haciendo frío, reniega por la ciudad, está muy fría. Y el día que está haciendo calor, reniega por la ciudad. No queremos lo nuestro. Yo veo, por ejemplo, cuando hay una actividad, y eso cabría para toda la actividad, cuando hay un partido de fútbol y está el equipo de Santander y tocan el himno de Santander, ¿usted cree que los jugadores se lo saben? O los cantan? O se ponen erguidos y ponen la mano en el pecho. Realmente demuestran que tienen un cariño por el lugar. No, nos falta amañarnos, querer lo nuestro. Eso lo hemos llamado santa de bienidad. Otra propuesta se llama Casa Santander. Esa propuesta me la iba robando el presidente cuando hizo la casa en Davos, en Suiza. Por la cercanía y similitud, es Villa de Leyva un destino turístico que acoge todo el año gran número de turistas nacionales, internacionales y regionales. En temporadas altas, alcanzan visita más de 20.000 turistas. Allí se ofrecerían artesanías y productos elaborados en Santander y se haría la presentación de los productos turísticos que ofrece Santander. Es como una especie de consulado. A veces la verdad consulado no la podemos manejar. He considerado que la verdad Santander sí. Yo confío en que tanto el gobernador como la alcaldía como los entes turísticos de Santander les interese y le llama la atención la idea. Nereo. Este es un capricho, pero que tiene mucho sentido. En Santander, en Barranca Bermeja, inició su obra artística del más grande corresponsal fotográfico que ha tenido Colombia. Nereo López, en los años 50, cuando fue enviado de Barranquilla a administrar el teatro cinematográfico de Barranca, llegó a sus manos una cámara fotográfica que un amigo le regaló, ya que no podía llevarla a Panamá. Se inició haciendo álbumes de matrimonios, fotográficas infantiles, paisajes de momento y actividades de la región. Entonces, quiero revisar, invitar a la gente que seguramente en sus archivos familiares tiene fotos tomadas por Nereo para que hagamos realmente una exposición para que vean las obras de Nereo. Ahorita les decía antes de la reunión que Nereo tiene una gran ventaja. El joven, el niño que se toma la foto con Nereo no posa al fotógrafo. El fotógrafo es el que posa. El artista está en su posición normal y el fotógrafo tiene que saber en qué momento le va a sacar la mejor pose a ese artista que tiene ahí enfrente. Por eso las fotografías que toman los fotógrafos normales son tan papeas que supuestamente uno que nunca ha sido modelo, lo ponen supuestamente a modelar. El que modela es el fotógrafo. Ahora viene ya una cosa más personal. Dedicar tiempo y entusiasmo a las actividades más saludables para quienes en 1960 ingresamos al Morteño, después de ocho años por los nuestros. Llega a Medellín a iniciar en el AFIP la carrera de administración de empresas que orientó al turismo y a la artillería. Promover la vida apostólica y atender la invitación del Padre General para practicar las cuatro preferencias. Oración, justicia social, excluidos y marginados, jóvenes salvaguardados de abusos, cuidados de la casa común, ambiente seguro. O sea, me motiva y estoy listo y quisiera poder pertenecer a estos grupos de laicos que podemos hacer conjuntamente una labor importante. Reconocimiento, sea esta la oportunidad de manifestar, porque para mí representa compartir y ser un beneficiario del grupo de Jesuitas. Mil gracias. Y ya que he mejorado mi salud, confío en participar más activamente y apoyarme en ustedes para ejecutar mis proyectos. Marlio Gómez, jefe de Letales, en 1968, Santa Rosa de Viterbo. ¡Qué maravilla, Marlio! Y Tendero del Mortiño, 1963. ¡Jefe de Tienda! ¡Qué maravilla! ¿Por qué trabajaba yo en la tienda? Para que no me llamaran. Los que no teníamos familia de visita, nos mandaban para los lugares cercanos a caminar para que no viéramos a las hermanas de los compañeros que estaban en visita. Yo me quedaba trabajando en la tienda y a la tienda llegaban las hermanas de Balcerra. Yo era quien las atendía y la china no hacía más que pondrerme los colores de los ojos. Yo vivía fascinado atendiendo a las Balcerra. Comienzan las confesiones individuales aquí. ¡Qué maravilla! ¡Bien! Eso es un pecado ya viejo, eso ya prescribieron. ¡No, hombre! ¡No hay problema! ¡Ah, no! ¡Qué bien, Marlio! ¡Muchas gracias! ¡Excelente, excelente presentación! Y, a ver, seguimos. Y, Gabriel... ¡Ah, no, perdón!